Imaginar tu muerte, del poeta Carlos Migliore Bataller. ¿Pudiste imaginar tu muerte en una tibia avenida de septiembre, bajo un automóvil poblado de nieve, en una ferroviaria mañana de junio, atropellada por el expreso de las doce, en tu lecho, jadeante de infortunio, con médicos, jeringas y un pentagrama de toses, en una vereda rodeada de tu pueblo, con el corazón detenido entre tantos paseantes, en un suicidio de desengaños y celos, como cuentan las novelas que televisan la tarde, aplastada por un balancín u otra máquina, como muchos compañeros de tu fábrica. ¿Pudiste imaginar tu muerte de las formas más extrañas? ¿Pudiste vislumbrar tu muerte en circunstancias incongruentes? Pero jamás, jamás ignorada, insultada y ametrallada, mientras pintabas libertad en las paredes.